¡Buenas, buenas! Soy Romina y hoy te traje mi tip preferido. Solamente necesitamos limón y agua tibia. ¿Para qué sirve esto? Es un diurético natural, te mejora la digestión, te mejora la piel, te levanta las defensas del cuerpo, tiene mucha vitamina C, te mejora el sistema linfático, te refresca el aliento y te da muchísima energía. Ahora vamos a prepararlo. Es muy pero muy fácil. Cortamos medio limón y lo exprimimos. Lo ponemos en el vaso. Y le agregamos agua tibia, solo hasta la mitad. Y todas las mañanas tomate este jugo con limón y agua tibia que te va a llenar de energía. Está buenísimo. Si te gustó este tip, pulgar para arriba. Si no te gustó, pulgar para abajo. Cualquier consulta la haces acá abajo. Seguiros en todas nuestras redes sociales y suscribite porque hay muchos más videos. Yo sé lo que te digo y aguante la vida sana.